La presidenta en funciones, Roxana Valdetti, acompañada de ministros de gobierno, hizo entrega del bono seguro a 18.457 familias del departamento de Santa Rosa. Como parte de su gira de trabajo en el departamento, la mandataria en funciones llevó a cabo una supervisión al Hospital Regional de Cuilapa para verificar los avances registrados en la remodelación del centro, así como la atención que se brinda a los pacientes. Se están invirtiendo ocho millones, no se ha terminado, no se ha concluido. Para aclarar, la diputada no tiene fábrica de pisos, los pisos han sido comprados con una serie de cotizaciones que se han hecho y vamos a seguir cambiando piso porque hay algunos pisos que están viejitos y tenemos que dejarlo tan bonito como donde estamos ahorita aquí. Esa es la ilusión de nosotros como gobernantes y creo que es la ilusión de todos los guatemaltecos que asisten a los hospitales nacionales.